Las mejores universidades del mundo, por ejemplo Harvard, los programas de escritura creativa y de motivación de la lectura, reciben tanta importancia a nivel de la administración como abogacía o medicina. Desde hace 40 años, gracias a Dios, he vivido toda la vida escribiendo y enseñando. Mi trabajo es el pensamiento crítico. Por ejemplo, he estado enseñando un curso acá, un promedio de 30, 35 estudiantes, sobre escritura, sobre formas de pensar en una época donde el pensamiento tiende a lo instantáneo. Y creo que, de acuerdo a mis parámetros de excelencia, ha sido muy exitoso. Me voy súper feliz, me voy queriendo mucho a este país en todos los aspectos. Pero, sobre todo, hay algo en desarrollo que hay que mejorar. Y creo yo que he aportado, sobre todo, una honestidad intelectual para no mentirle a los paraguayos y, sobre todo, porque son paraguayos jóvenes. ¡Gracias!